Adam y yo estamos en Missouri para visitar un hotel con espíritus. Otros tres edificios abandonados de la propiedad también tienen actividad paranormal. Los han investigado por años. El dueño vive aquí hace dos décadas y dice que la actividad no ha sido amenazante hasta ahora. Jesse se reunirá con nosotros. Él es el dueño y administrador del hotel. Su familia tiene varios edificios y claramente el lugar tiene espíritus. Es por esa razón que los hemos ayudado un par de veces para validar que hay algo ahí. Y creo que para ellos tener espíritus fue una novedad. Pero ahora están asustados. Algo cambió en los últimos meses. La familia de Jesse y las personas que se han hospedado en esos edificios le han contado que está ocurriendo algo siniestro. Hasta los han atacado. Y eso es muy poco común en este lugar. Hace un siglo, esta propiedad de 10 hectáreas le perteneció a una organización fraternal llamada The Odd Fellows. Construyeron un hospital, un orfanato, un hogar de ancianos y una casa de retiro. Muchas de las personas que vivían aquí murieron. ¿Es aquí, verdad? Sí. O es muy grande. Remodelaron el orfanato y ahora es un hotel. Sí. Y quieren renovar las otras construcciones, pero están preocupados porque hay una presencia oscura que los acecha. No quieren entrar ahí y que les pase algo. Tenemos que ayudar a estas personas. Ayudar a quien quiera que esté en estos edificios. Jesse es un hombre que no se asusta fácilmente. Y si ahora no se amó, es porque es algo urgente. Jesse, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Me alegra verlos. Venimos lo más rápido posible. Sí, qué bueno que vinieron. Vamos por acá. ¿Qué pasa? Tenemos mucha más actividad de los otros edificios. Queremos saber qué pasa y qué necesitamos saber de eso, porque ahora no sabemos nada. Bien. Llévanos donde tenemos que ir. Vamos por acá. Jesse nos lleva de inmediato a la morgue, que está debajo del antiguo hogar de ancianos. Es el edificio que está junto al hotel. Siento muchos escalofríos. Nos han lanzado cosas cuando estamos aquí. Y hemos visto figuras también. Oh, qué escalofriante. No puede ser. Quien quiera que esté aquí y nos escuche. Vinimos a saber quién eres. Volveremos pronto. ¿Este es el hogar de ancianos? Sí. ¿Y qué ha pasado aquí desde la última vez que vinimos? Antes eran solo voces y pasos. Veíamos aparecer cosas por las puertas, principalmente por el área izquierda. Bien. Ahora sentimos que algo nos toca. Hay más contacto físico. ¿Dónde pasa eso? ¿Nos puedes llevar? Dime, ¿te tocan o te empujan? Las dos. ¿En serio? Sí, sí. Y a las mujeres les jalan el cabello. No puede ser. ¿Tú crees que a la gente le preocupa que sus seres queridos estén haciendo esas cosas? Sí. ¿Y recibes a personas que solo vienen para saber si sus seres queridos aún están aquí? Vienen muchas a menudo. Sí. ¿Qué más tienes que mostrarnos? Vamos a ir a la casa de retiro. La casa de retiro está entre el hogar de ancianos y el hospital. Es uno de los edificios más antiguos de la propiedad y la que necesita más reparaciones. Sí, así veo. Vamos a la izquierda. ¿Estas que están aquí son las habitaciones? Sí. Todos necesitaban asistencia, pero no era un hogar de ancianos. Tuve una experiencia en el pasillo, en la parte del fondo. Vi algo por el lado de allá y había otra persona aquí conmigo. No fui el único que lo vio. ¿Ambos vieron la misma aparición? Sí, sí. Era como si alguien hubiera puesto sus manos en el marco de la puerta para asomarse. Recuerdo que miré mi brazo y vi cómo mi piel estaba completamente erizada. Fue justo aquí. No, fue algo así. Habitación 37. Habitación 37. Así es. ¿Viste algo justo aquí? Sí. Si tuviéramos nombres, podríamos tratar de llamarlo para que responda. Ya es aterrador ver una sombra, pero pensar que es una persona de verdad me asusta mucho más, porque creo que cuando una persona de verdad se esconde en un lugar oscuro, es más aterrador que un espíritu, pero no sabemos qué pasa aquí. Sí, exacto. No sabemos qué hay aquí y de qué es capaz. Sí, pero eso que vi trató de interactuar conmigo, a pesar de que no tenía una forma definida ni nada de eso. Esta figura sí interactuó. Era como si pudiera ver y oír lo que estábamos haciendo. Y no solo eso, sino que además se mostraba interesada por eso. Entiendo. ¿Cuántas personas dirías que fallecieron aquí? Hay unas 10,000 muertes registradas aquí. No puede ser. La mayoría en estos edificios. Dime, Jesse, de todas estas construcciones, ¿dónde crees que la gente se siente más insegura y asustada? En cuanto a la actividad física, diría que arriba, en el lugar de ancianos. Bien. Creo que tenemos mucho por hacer. Lo mejor es que volvamos por los equipos para tratar de hablar con lo que sea que esté en este lugar. Hay mucho trabajo. La luz se va. Tenemos que movernos.